Voy a darte algunas estrategias para lograr que tu hijo tenga una mejor relación con la comida. A medida que crecen, procura involucrarlo más en las preparaciones de sus comidas, desde ayúdame a lavar una fruta hasta poder cocinar juntos. Cocinar junto con los niños y compartir la preparación de alimentos, así como el disfrute de los mismos en torno a la mesa familiar, manteniendo un ambiente armonioso, creando recuerdos positivos con estos momentos que nos puedan acompañar hasta la vida adulta. También puedes invitarlo al supermercado. De aquí salen muchos de los alimentos que llegan a casa. Pídele que te ayude a escoger, a elegir, a coger, a empacar los alimentos juntos. ¿Te has puesto a pensar que dejamos participar a los niños en los momentos menos saludables? Como elige el helado que quieras, elige el sabor de pizza que deseas. Por esta razón, muchos niños inician a rechazar esos alimentos que si queremos presionar u obligar a comer a tu chiquito. Como verduras, frutas, proteínas. Disfrutará más el momento de la alimentación tu hijo, en lo que lo permitas estar involucrado y tener esa misma participación que tiene con los momentos menos saludables. El entorno de la alimentación radica en que tu hijo se sienta autónomo, independiente, permita su autorregulación. ¿De aquí estarás pensando entonces que coma todo lo que quiera? No. Recuerda cuál es su misión frente al entorno de la alimentación de tu hijo. Brindar platos llenos de calidad nutricional y variedad. Puedes hacerle preguntas dentro de los mismos grupos nutricionales, como ¿deseas banano o fresas? ¿Arroz o papa? ¿Pollo o carne? No hablamos de alimentos buenos y malos, no prohibimos alimentos. Esto solo genera mayor ansiedad hacia el consumo de estos alimentos y la relación con ellos. Y un recortatorio muy importante, como adultos tenemos algo llamado el síndrome del plato limpio. Es esa necesidad de obligar a tu hijo a terminar toda la comida que se le ha servido en el plato, bajo tus necesidades y expectativas. ¿Qué conseguirás con esto? Sobrealimentar, presionar, rechazo de tu hijo hacia los alimentos. ¿Qué puedes hacer? Aprende a identificar las señales de apetito, saciedad, confía en su autorregulación. Recuerda que tu misión es ofrecer alimentos sanos a lo largo del día. Él los comerá de acuerdo a su autorregulación.